Aleluya 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 Música Hicimos una promesa de No olvidar No cantos perdimos en luna de piel Especial Acorda que te entregaste No olvidar No olvidar Hacemos al amor A media luz Música 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 Y ahora lo prometí en todo Pudo al mar y sin más una promesa de No olvidar lo que compartimos en luna de miel Puedo pese a la forma que te entregaste tú No olvidar cuando hicimos a la borsa media luz Puedo pese a la borsa media luz Puedo pese a la borsa media luz Corriamos no mirar juntos en el púlcaro Con una trichada en más Solo con el testigo No asorro pasen y quizá la tercera Adiós Adiós Cuando me llevas con el señor Cuando me llevas con el señor Que querrís tu nombre en la arena Que te corras ojos de amor Este amor sí valió la pena Nunca te he dejado de amar Esta playa guardó un secreto De un amor puro y especial Dicimos un juramento Y cumplimos hasta el final A pasar un tiempo en mi vida Se ha cumplido el prestigio Lo que un día allí nos juramos Fue una promesa de amor Lo que un día allí nos juramos ¡Fue una promesa! Lo que un día allí nos juramos ¡Fue una promesa! ¡Fue una promesa! ¡Echa que mierda! ¡Vamos, Dios! ¡Abaja! ¡Echa que mierda! ¡Echa que mierda! ¡Vamos a lograr! ¡No estamos muertos! ¡Prendeamos por los dos! ¡Camparetero! ¡Echa que mierda! ¡Echa que mierda! ¡Ah, mi amor! ¡Un dulce beso! ¡Vamos a recordar! ¡Camparetero! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡Vamos a alegrar! ¡Este momento! ¡Camparetero! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡Ah, mi amor! ¡Un dulce beso! ¡Vamos a recordar! ¡Un propio tiempo! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡No me voy a! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Egociosito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, allá! ¡Suscríbete! 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 No diríamos que en el mundo, en el mar oscuro, en la nariz el mal mar La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad Mi corazón junto al mar, triste por si valió la pena, nunca he dejado de amar La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad La sola, no nos ve testigo, en otros romances, escritos en la eternidad Gracias por ver el video